Plata como cancha no era solamente una leyenda urbana cualquiera. Así lo acreditan también fotografías y videos de la familia Acuña, del millonario en campaña, obtenidas en exclusiva por Karina Novoa y Cristian Loaiza. Vamos con el reportaje. Hay tanta movilidad, la verdad que no sabemos qué movilidad somos. Plata como cancha. Un millonario en campaña. El patriarca de una familia que vive rodeada de lujos, viajes y esos caprichos de los ricos y ahora famosos. La ostentosa vida de los Acuña, construida por un solo hombre, que ha puesto toda la billetera al servicio del único anhelo que le falta cumplir. Convertirse en presidente de la república. Cifras astronómicas para la mayoría de peruanos en bienes y gastos. Recién empieza la campaña formalmente y el partido de César Acuña ha desembolsado cuatro millones de soles. Abriéndose paso hacia Palacio, más del doble que todos sus rivales juntos. Hablar de plata como cancha no es ético ni moral, pero legalmente no tiene implicancia. Es propietario de un estadio de dos departamentos, ocho terrenos, siete casas y tiene 111 vehículos a su nombre. El hombre de la raza distinta percibe 56 millones de soles al año. Es decir, cuatro millones seiscientos sesenta y seis mil soles cada mes por el negocio de la educación. Todos los detalles de la fortuna y los fastuosos gastos de los Acuña. Aquí en Panorama, la familia detrás del hombre que aspira a llegar al más alto cargo de la nación. Esta semana la hoja de vida de César Acuña generó revuelo. La lluvia de millones, la campaña pagada por el propio candidato mediante un préstamo a su partido. El asesor con sueldo galáctico y una dirección que causó inmediatas suspicacias, pues no se condice con los lujos de los Acuña. Según su hoja de vida y su DNI, el lugar de residencia de César Acuña es en la urbanización semirústica Canto Grande. Consignó esta dirección como el lugar donde vive, pero aún no lo hace. Estamos en San Juan del Urigancho, hemos ingresado a la que será la casa de César Acuña. En el primer piso hay piscina, aquí se paga y vienes a pasar un buen momento. En el segundo nivel hay un departamento y en el tercer nivel se supone que va a vivir César Acuña por campaña electoral. Es un departamento bastante pequeño, muy, muy, muy pequeño para lo que está acostumbrado César Acuña. Es decir, de las casuarinas, de su departamento en el golf, a San Juan del Urigancho por etapa electoral. Eso es lo que ha prometido el candidato de Alianza por el Progreso. Bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos para conocer el departamento. Vamos a buscar a alguien. La puerta del edificio estaba abierta y subimos por las áreas comunes hasta el tercer piso. ¿Hay alguien que dirija la obra? ¿Con quién puedo hablar? El señor del encarador de la obra es alguien. ¡Llamar a la policía! ¡Llamar a la policía! De pronto, esta mujer apareció y a gritos dijo que no grabemos. Entonces, al próximo punto, al otro lado de Lima. Las casuarinas, la casa que sí habita el candidato de la raza distinta, más cercana a su estilo de vida, de lujo y comodidad. ¿Puedes tocar el candidato de la raza distinta? Sí, yo estoy comunicando. ¿Pero yo prefiero tocar? No, no puedo. ¿Por qué? Pues yo estoy comunicando el salón, ¿sabes? Así son ahora la carrera de la casa. ¡Ay, no! Sí, señor, lo único que quiero preguntar es que si aquí vive César Acuña. Sí, señorita. Sí, señorita. Sí, señorita. ¿Aquí vive? Sí, señorita. Sí, señorita. Ya, entonces aquí vive y sigue viviendo. Viene aquí en la noche. ¿En qué sé? Acá duerme. Esa es su pareja. Entonces, ¿esta es la casa real de César Acuña? Sí. Aquí en las casuarinas, en la casa del caballo, en la entrada, vive con el menor de los Acuña. Pero tiene tres hijos mayores, César Alexander, Kelly Rosalín y Richard Acuña Núñez, que tal como corresponde, disfrutan de su enorme fortuna en familia. A través de estas fotos, la mayoría públicas en redes sociales, se logra conocer solo una parte de la envidiable vida deluxe de la familia Acuña. Aquí se les ve en Madrid, paseando con el patriarca. En estas otras imágenes, los hijos del candidato, gozando de la riqueza del padre. César Junior lleva el nombre de su padre. Ha estudiado administración de negocios en el extranjero. Se divierte viajando por los mejores destinos del planeta y parece tener una cara a afición. Los relojes. Este, que enseña a la cámara, bien podría ser un elegante cartier. Con números romanos, de oro amarillo, de 18 pilates y un zafiro en la perilla. El costo de esta finísima joya es de 39.700 dólares. Una cifra que de lejos pueden pagar y no solo esa. Esta otra foto fue captada a fines del 2014, cuando César Acuña Hijo la pasaba muy bien, en este yate, frente a las costas de Paracas. El reloj que lleva para la ocasión, más esporte. El elegante cartier parece ser un Hublot King Power. Cuesta unos 30.000 dólares. Y César Junior no solo es generoso con él mismo. Una ola de leyendas urbanas se desataron a su alrededor. Decían en Trujillo que le regaló a una de sus conquistas, ni más ni menos que un Audi. El rumor se avivó cuando se publicaron unas fotos de la supuesta amiga en el Porsche de 100.000 dólares del hijo del fundador de la César Vallejo. Su generosidad le habría costado, según varios medios de comunicación, que su esposa lo dejara por un tiempo. Harta de sus infidelidades. Un verdadero don Juan, don billetera gruesa. Sin embargo, pronto quedaron atrás los reclamos y su esposa, Claudia Kuzalegui, siguió celebrando el amor. En esta imagen se le ve brindando con una botella de champán Moet Chando, personalizada. La dedicatoria parece decir feliz día. Una botella de Moet Chando, imperial, don Perignon, puede llegar a costar hasta 300 euros. Perfecta para una velada así. Acostumbrado a la buena vida y a la abundancia por el rentable negocio de la educación de su padre, viaja como cancha y bien acompañado. Según su Face, esta es la cena por su cumpleaños en Miami. Entre sus invitados se ve a la conductora Magali Medina y a José Ricardo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes. Ambos no solo serían entrañables amigos. Pepe Sánchez es pareja de la hermana de Claudia Kuzalegui. Y es Claudia Kuzalegui la que publica cada uno de sus pasos en Instagram. Aquí comparte esta fotografía con su nana, que la acompañó en su periplo de ensueño por Europa. Hay tanta movilidad, y la verdad que no sabemos qué movilidad somos. Y he sido congresista por la Región de la Libertad. He sido alcalde dos veces. Discúlpeme, yo le he logrado casi todo. Casi todo. Solamente me falta ser presidente de Perú. Y en este camino hacia Palacio de Gobierno, lo acompaña firmemente su otro hijo, Richard Acuña. El hijo congresista, que empuja los sueños del patriarca, y que ha sido señalado de ingeniárselas para aportar en la campaña de su papá. Y así, sacarle la vuelta a la norma. Tres empresas cercanas al congresista aportaron 690 mil soles a la campaña presidencial de Alianza por el Progreso. Lo más lindo de la vida es estar rodeado de tus hijos, rodeado de tus hermanos y de la familia. Es el más comprometido en la campaña y hace varios meses. Richard Acuña fue acusado también de ser uno de los congresistas más faltones del Parlamento. Pero sí tiene tiempo para hacer la campaña y desempeñarse como uno de los dirigentes del club del fútbol de su papá. En su Twitter deja huella de todos sus viajes por los ajetreos de campaña. Pero no solo eso, ha colgado también este video en las redes. Padre amoroso que intenta plasmar para la posteridad todo su cariño. Se trata de un video de alta calidad, de realización profesional, con luminitos, cámaras profesionales y un guión que cuida todos los detalles. Para la primera cita con su hija. Una bebé de unos ocho meses de nacida que es vestida de dorado para el encuentro. Marcada por el lujo. Un cuarto de ensuelo. Bellos tulipanes amarillos. Aretes de la joyería más cara de Lima en primerísimo primer plano. Y una hermosa casa llena de detalles. Él con una copa y ella con su biberón. Los aretes de la casa banquero, los tulipanes amarillos de Rosatel y la hilera de perfumes cuentan por sí solos las exquisiteces y gustos del menor de los Acuña Núñez. Extravagancias a la altura de la familia, detrás del candidato. El congresista, además de ayudar a su papá en campaña y en los rentables negocios, recorre el mundo en familia. En esta foto se le ve en Europa, en Madrid, España, con la familia en punta. Y en esta otra imagen, en Punta Cana. Todos los Acuña Núñez, disfrutando de las verdes y cálidas aguas del Caribe. Es la niña de los ojos de César Acuña, su única hija. La niña, ahora mujer, que le alegra la vida y que lo defiende como una fiera. En las redes tiene varios mensajes como este, que revelan su temperamento. Al que le duela nuestra felicidad, que se sobe con su fracaso. La gente falsa, al igual que las cucarachas, de lejos. No por miedo, sino por asco. Se percibe que es la de carácter fuerte. Y también, sus fotos muestran los gustos de Kelly Acuña. Los vestidos, zapatos, carteras, el maquillaje y los accesorios que marcan su día. Aunque diga que su fortuna no lleva etiqueta. Su tiempo lo reparte entre la Universidad de su papi y el equipo de volei de la Universidad César Ballero. Cuya entrenadora es la talentosa Natalia Málaga. Parece, según este mensaje de Face, que ha llegado a poner en marcha una obra de teatro. Para que su pequeña se luciera como la actriz principal. Una puesta en escena, que llevó un año y medio de preparación. El escenario, los actores, todo pensado para sorprender y garantizar que se convirtiera en realidad el sueño de toda niña. Su niña, una Acuña. Las dos únicas funciones de esta versión de Frozen se llevaron a cabo en el teatro municipal. Caprini y en los ricos, de una raza distinta. Hay tanta movilidad y la verdad que no sabemos qué movilidad somos. Hay plata como cancha. Hay plata como cancha y metas que también se consiguen con una billetera así de gruesa. 56 millones de soles al año y todas estas propiedades que están a nombre de César Acuña Peralta. Los bienes de sus empresas y sus hijos son otra historia. En esta campaña, marcada por una lluvia de millones que recién empieza y que nos deja conocer a la familia detrás del candidato a la presidencia de la República. ¿Qué tal? Lo que queda clarísimo, pero clarísimo también es que en términos económicos, en verdad, el rubro de las universidades, pues, había resultado ser, pero de lo más, más rentable. Bueno, es cierto también que no estamos hablando de una sola universidad. Son tres, la César Vallejo, Señor de Cipan, Universidad Autónoma del Perú y también negocios paralelos, ¿no? Como hemos visto en el caso de su hijo, empresas de seguridad, consultorías, muchas de estas con servicios que se están prestando incluso a las mismas universidades y también algunos colegios. Bien.